Hola, muy buenas, soy Nacho Blanco, desarrollador fullstack desde hace más de 5 años. Me he encargado tanto de la parte backend como de la parte frontend y también en base de datos. También soy certificado SQL Server. Y bueno, en este caso vamos a hablar de AngularJS y vamos a hacer un repaso teórico de lo que son los test unitarios. Bueno, antes de ponernos con un código y repasarlo un poco a nivel teórico lo que es cada sentencia, pues bueno, decir que los test unitarios cada vez son más importantes, siempre lo han sido porque te aseguran la sostenibilidad del software y nos asegura que cada vez que insertemos código nuevo en nuestra aplicación, lo anterior va a funcionar sin problemas y va a tener el resultado que nosotros esperamos. Muchas veces en el frontend nos pasa que falla algo y al producirse en el lado del cliente, al producirse en el navegador, no sabemos muy bien cuál ha sido la causa o no podemos ver muy bien el error, porque no podemos reportarlo de la manera tan sencilla como sí que podemos hacerlo en el backend. Entonces adquiere aún más importancia los test unitarios. Vale, entonces, bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de un test unitario para probar la inyección de un servicio y demás. Así que bueno, vamos a comentarlo. No vamos a aplicarlo de forma práctica porque no podemos abordarlo tanto como quisiéramos, pero vamos a comentar todo, cada una de las sentencias y explicar lo que significa. Bueno, como vemos, imaginemos, esto es un test, imaginemos de un código que lo que queremos es inyectar un servicio, ¿vale? Tenemos un servicio llamado CursorService y lo queremos inyectar en un controlador. Bueno, pues este sería el código de test para probar que ese servicio se inyecta y que se puede ejecutar el método que nosotros vamos a ejecutar. Entonces lo primero de todo hay que describir el test, ¿vale? En el describe y ya dentro del describe vamos a poner toda la implementación del test, ¿vale? Lo primero antes de cualquiera de los test necesitamos que se defina nuestro módulo, ¿vale? A partir de ahí ya inyectaremos al servicio, ¿vale? Entonces una vez que esté definido nuestro módulo, meteríamos otro describe interno, ¿vale? Donde vamos a probar la inyección del servicio y comprobar que esa función que vamos a usar está disponible y está definida, ¿vale? Entonces lo primero vamos a crear una variable service global que vamos a inicializar en beforeEach, ¿vale? Internamente dentro del describe de los servicios vamos a hacer otro beforeEach, inyectaremos el servicio al igual que lo hace Angular internamente. Cada vez que nosotros inyectamos por inyección de dependencia es un servicio, ¿vale? Se llama al inyect, ¿vale? De Angular. Entonces aquí meteríamos la dependencia CursesService, ¿vale? Y en la función asignaríamos esa instancia, ¿vale? Ese Singleton que nos ha inyectado por inyección de dependencias Angular, pues lo asignamos a nuestra variable CursesService, al igual que sería en el código real. Y luego lo que vamos a comprobar, todo lo que se compruebe, todo lo que en todos los assertions, todos los spec, van a ir dentro de un IT, ¿vale? De un IT. Entonces aquí declararíamos un IT, aquí pondríamos el mensaje que saldría en caso de fallar y dentro pues pondremos lo que esperamos que suceda. En este caso esperamos que la función getData del servicio esté definida. Si no lo está, nos saldrá un error mostrándonos este mensaje, ¿vale? Que sería más, bueno, más descriptivo sería función getData no está definida. Vale, pues bueno, esto es un primer acercamiento de forma teórica a los test unitarios. Si quieres seguir aprendiendo más sobre AngularJS al detalle, no se te olvide pinchar en este enlace, ¿vale? Así que bueno, si te apetece, pues nos vemos por allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!